Hoy paseaba Hablando con ella Nuestra triste soledad En la distancia brillaba su estrella Y me susurraba ante el mar Si me escucharas y cuando te extraño Sufraste invito a vivir Ella aprovecha todos tus momentos Uno disfrute de ti Juro que tu sueño Juro que mis sueños se harán Hoy realidad Juro no rendirme Juro ser más fuerte Y llegar hoy más allá Vida, vida, vida Aquí estoy La vida Vida es hoy Y se aceleraba mis pasos Me embriagaba un manto de felicidad Ella sonríe radiante Y como es mi ángel Me incita a pensar Sobre tantísimas cosas hermosas Que nunca logré valorar Que emocionaba mi alma Y le daba sentido a mi realidad Juro que te anhelo Pero sé que puedo Hoy sentir Que estás aquí Juro que te quiero Juro que este encuentro Vivirá Dentro de mi Dentro de mi Vida 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 Aquí estoy La vida 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 Es hoy Mi vida 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 Y no existe nada más Importante que aprender A creer en ti A creer en mí Nunca te vas a perder No te quiero ver llorar Antes de morir Vida siempre herida Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!